Desde el Partido Socialista Obrero Español, tanto de Madrid como de la Unión Federal, se apoyan estas manifestaciones, estas tienen que están haciendo las personas jubiladas en este sentido. Sobre todo también quiero agradecer en primer lugar a UGT y a Comisiones Obreras el trabajo que vienen haciendo y la convocatoria del día de mañana, que también se realiza, donde con el apoyo del Partido Socialista y otras fuerzas sociales y políticas, pues esperemos que el Gobierno cambie lo que es la actitud, que escuche claramente a las personas jubiladas y también lanzar un mensaje de que a los socialistas nadie nos va a dar lecciones respecto a la defensa de las pensiones. Hay que recordar que eso fueron gobiernos socialistas los que pusieron en marcha fundamentalmente aquellas pensiones no contributivas, todo el tema de personas viudas y en este sentido también hay que destacar que durante los años de gobierno socialista de Zapatero las pensiones subieron de forma importante en nuestro país y también quiero salir al paso de un mantra que se ha utilizado, que cuando se dice una mentira muchas veces parece una verdad. El Gobierno Zapatero congeló las pensiones altas, pero no en ningún momento congeló las pensiones, digamos, contributivas y las pensiones bajas y yo creo que esto hay que decirlo alto y claro. Y además dejó contemplado en aquel marco legal el hecho de que cuando la recuperación económica en nuestro país se produjera los pensionistas tenían que recuperar el poder adquisitivo y lo que estamos pidiendo desde el Partido Socialista en sede parlamentaria en primer lugar que el pacto de Toledo tenga el papel que debe de jugar, no lo que quiere el Partido Popular y por otra parte estamos planteando que las pensiones se vayan revalorizando conforme al índice de precios al consumo que es lo que están pidiendo muchas de las plataformas. Y a partir de ahí no es de sentido que en este momento cuando la situación económica según el Partido Popular va mejor no puede ser que no llegue a las capas más bajas a los pensionistas que son los que han amortiguado la crisis en nuestro país. Por lo tanto a las demás fuerzas políticas lecciones ninguna, el Partido Socialista siempre ha estado al frente del estado de bienestar y por supuesto de las pensiones y ahí vamos a seguir estando. De ahí los socialistas de Fuenlabrada hemos convocado este acto, seguiremos apoyando y estando en aquellas concentraciones que se puedan estar planteando por diferentes plataformas, pero nos parecía oportuno convocar este acto con el fin de que los ciudadanos conocieran la posición del Partido Socialista. ¡Gracias!